Música Estimados socios de la SI La Biblia dice en Salmos 32, versículo 7 Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación Y en 1 Reyes 17, 14 Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la rima que está en la jara Ni el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover otra vez Dos versículos muy conocidos que describen perfectamente los primeros seis meses vividos en la SI Y en las comunidades indígenas con quienes cooperamos Todo el mundo habla de una pandemia Una enfermedad muy contagiosa que arrasa al mundo En el Chaco no lo sentimos todavía Nos sentimos como refugiados en el regazo de Dios Por otro lado, vivimos una de las sequías más importantes en la historia del Chaco paraguayo Y en las comunidades no hay quien realmente sufra hambre Aunque sí, la sequía afecta ya a la producción ganadera Y se tiene que buscar soluciones de agua y pasto En marzo pronosticábamos tiempos difíciles en las cajas de la AMH Pensando que las personas perderían su empleo Y también por la caída de los precios de los desmamantes Y eso pondría en riesgo la salud de las personas aún más Pensando en COVID-19 Pero qué sorpresa A fin de junio habíamos aumentado los saldos en las cajas En un 4% en relación al inicio del año Parecía el aceite en la botella de la viuda Que nunca terminaba Las finanzas en las comunidades para los presupuestos de la Zafra 2020-21 Fueron apenas 10% menos que el año pasado Aunque los precios de los animales cayeron en un 20% con relación al año anterior En la ejecución del presupuesto de la Zafra 2020-21 En el SIN hemos sido conservador Tratando de hacer solo lo más importante Priorizando siempre nuestro compromiso con las comunidades directamente Por ejemplo, no reduciendo el empeño en el asesoramiento en las comunidades cooperantes Trabajamos también en un plan de reducción de gastos e inversiones Para respetar la situación de los aportantes de la ZIN Logrando un ahorro de 12% Sobre los aportes de la Fundación Tres Colonias En contrataciones de personal o recursos humanos Siempre hemos encontrado una solución a tiempo Otro signo que Dios está presente y ayudando Agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores Que no dudaba en cumplir con sus tareas Aunque a veces con el riesgo de infectarse con el temido COVID-19 Y no como último quiero agradecer a los administradores y líderes de iglesias En las comunidades Que siempre apoyaron las acciones conjuntas de la ZIN Realmente estamos muy felices por tanta confianza No es que se vive sin preocupaciones No es que no hay sorpresas diarias Y no es que no haya la necesidad de solucionar problemas Pero esto es parte de nuestro trabajo Y nuestra responsabilidad Y casi siempre encontramos en el diálogo Las soluciones para las partes afectadas Agradecemos a Dios por tanta bendición El Departamento Salud de la ZIN Inició el año con capacitaciones para el personal Consultas médicas Programas de prevención, etc. Se llevaron a cabo varias charlas educativas Tanto en las comunidades como también en escuelas y colegios Se implementaron varias medidas sanitarias En respecto a la protección para con el coronavirus El sanatorio Yalvezanga siguió con su rutina normal Con la diferencia de que los pacientes son clasificados ahora En los que presentan un cuadro respiratorio Y aquellos que padecen de otros síntomas Estos son atendidos en consultorios diferentes Las actividades de salud pública Fueron reducidas o suspendidas Dependiendo de la índole de las actividades Las consultas médicas mensuales en las comunidades Continuaron normales Tratando de evitar la aglomeración de personas Y cumpliendo con las medidas sanitarias En este año se expandieron las actividades Del Departamento Salud En las comunidades de Nueva Promesa Campo Alegre, Paseo Chaco, etc. Desde el mes de marzo Se prestan servicios mensuales de atención en salud pública En Nueva Promesa En las comunidades con más población En Campo Alegre, Paseo Chaco y Pozo Amarillo Las visitas médicas fueron aumentadas a un día A diferencia del mediodía que se tiene en las otras comunidades En el transcurso de este año Y como método de actuación ante la pandemia Se creó un equipo de respuestas para establecer medidas Y controlar la situación en la institución de la ASIM Como también en las comunidades indígenas Con convenio de cooperación con la ASIM El primer semestre del año 2020 presentó condiciones inesperadas y desafiantes Arrancamos el año con buenas expectativas de trabajo y de producción Visitamos las comunidades y mantuvimos buenas relaciones con ellas Aún cuando se decretó la cuarentena total Esto no afectó de manera perjudicial a nuestro trabajo Puesto que la producción agropecuaria era permitida Como también el asesoramiento de la misma Por ello, no sentimos de manera palpable Las restricciones impuestas por el gobierno Se prosiguió con la venta de desmamantes La cual pudo ser llevada a cabo sin grandes inconvenientes Hasta el momento se vendieron aproximadamente 2.700 desmamantes También el área de cosecha está en buen camino En la última siembra Se plantaron alrededor de 1.000 hectáreas de sésamo De tipo escoba Los cuales ya fueron cosechados la mayor parte Este tipo de sésamo debe ser cosechado manualmente Por lo cual provee de muchos puestos de trabajo E implica la participación de toda la familia Hasta el momento se cosechó alrededor de 345.000 kilogramos de sésamo Y se los pudo comercializar a un buen precio El movimiento comercial en los almacenes comunitarios funciona muy bien Y también el cumplimiento del protocolo sanitario En los mismos es recalcable En el área de la contabilidad Se pudieron realizar las conciliaciones para los diferentes meses Y se culminó con la preparación y elaboración De los presupuestos comunitarios De las 17 comunidades indígenas Las actividades en FIDA No sufrieron grandes cambios En la venta de mercadería Se experimentó un aumento del 10% La cual es mucho más que en los años pasados Esto se debe al aumento de la demanda De parte de los almacenes comunitarios Los cuales en su mayoría Compran exclusivamente de FIDA Los grupos Profinca 5F En las distintas comunidades indígenas Se vieron afectados por la sequía Y mientras se esperaba a la lluvia Se procedió a realizar diferentes actividades Para el mantenimiento y la mejora de las estancias ganaderas Como excavación de tajamares Reparación e instalación de pozos, etc. Además, se vendieron desmamantes y vacas Sin terneros El inicio del año lectivo fue muy prometedor Se realizó la jornada de docentes en febrero Y se procedió a los preparativos para las clases El colegio indígena y albezanga Inició el año con 151 estudiantes Y aproximadamente la mitad de estos Permaneció en las residencias estudiantiles Habiendo arrancado bien las clases Se le declaró la cuarentena total Y los alumnos regresaron a sus casas Dejando a los patios de las escuelas Y de los colegios en estado de deserción En la zona 7 ASIM Se buscó diferentes estrategias Para salvaguardar la suspensión de clases presenciales Y seguir las clases a distancia Aunque el MEC proveyó una plataforma de estudio virtual No se pudo emplear la misma en nuestro sistema educativo Porque la mayoría de los alumnos No goza de un acceso a internet Por esa razón Se tuvo que buscar formas alternativas A la propuesta virtual por el MEC Estas alternativas consistieron en adaptar contenidos De la plataforma Y entregar las tareas en forma de fotocopias O cuadernillo a los padres y alumnos semanalmente Y más tarde dos veces a la semana Con breves orientaciones a los alumnos Para un grupo reducido Principalmente alumnos del tercer ciclo Y el nivel medio Se pudo aprovechar la tecnología Para la entrega de tareas El resto se entregó también en forma física Según los análisis estadísticos realizados por la institución El porcentaje de la vuelta de entrega de tareas Estuvo más o menos en un 44% En el centro de capacitación agrícola La huerta se hizo sentir fuertemente la sequía Experimentando la reducción de pastura Y escasez de cosecha Se vendió parte del ganado Y se realizaron trabajos de mantenimiento en la estancia En este tiempo los docentes Se encargaron de preparar los materiales de estudio Donde tienen las herramientas digitales Además, la preparación y distribución De los kits de alimento Está a cargo de los docentes Ya que no es posible Que los alumnos consuman su merienda Y almuerzo en la escuela En el marco del Consejo Departamental de Educación Se realizaron varias reuniones Analizando las realidades del Chaco Central Y buscando mediante una mesa técnica Posibles soluciones El Consejo consensuó una propuesta De una vuelta inteligente a clases Para el segundo semestre en Boquerón La cual debe ser estudiada Y avalada por los ministerios correspondientes El Instituto de Formación Docente Continuó en el 2020 Con 11 estudiantes Su último semestre El cual se vio interrumpido Por la suspensión de clases El técnico superior en enfermería Inició este año Con 23 estudiantes El primer año A pesar de la suspensión De clases presenciales Se prosiguió con clases a distancia Y actualmente los estudiantes Regresaron a la institución Para realizar sus prácticas En laboratorio En enero del año 2020 Por parte del Departamento Intercultural Social y Espiritual De la ASIM Se organizó y desarrolló El cursillo de capacitación Para las maestras De la educación inicial En Yalvezanga Desde el 13 hasta el 18 de enero Todas las maestras De los pueblos Nivatle Enhlet Sanapana Y Angaité Recibieron el cursillo Por primera vez En un grupo unido Y funcionaba muy bien Las 60 maestras de la ASIM Enseñan en 50 escuelitas Acerca de mil alumnos En esta capacitación Las maestras reciben Entrenamiento Del material didáctico Y recitados Cantos y juegos Para sus enseñanzas Cuando se cerró Todas las escuelas El 11 de marzo 2020 Las escuelitas quedaron Sin actividades Por un mes Luego se comenzó Con la repartición De hojas de trabajo Y mediante audios Y fotos Por teléfono Se dio instrucciones Para realizar las tareas Con los alumnos Así se trabajó Hasta el día de hoy En el trabajo social femenil Se sigue con dos grupos De costura Uno en Yalvezanga Y otro en Campo Alegre La profesora Gudrun Varkentin Dio dos cursos En educación financiera En Tiberia y Casuarina Con traducción al idioma Nivaclé Y por el momento Da dos cursos En pos amarillo Y ceboll amyep De Yalvezanga Con traducción Al idioma Enchlet Siegfried Dirksen Y Adolfara Visitaron La organización Diaconía Paraguay En la ciudad de Luque Para observar El funcionamiento De grupos De microfinanzas En el segundo día De la visita Asistieron A una conferencia De video Con el presidente De la organización Hope Internacional Well Candle De Pennsylvania Estados Unidos La Federación Regional Indígena Chaco Central FRIG Se reunió El 23 de enero 2020 Administradores Pastores Principales Y lideresas De las comunidades Asociadas De la FRIG Se informaron Discutieron E intercambiaron Ideas Que les afectan En su trabajo Comunitario Universidad De la Fri Descambiaron El 23 de enero Incluo El 23 de enero